Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a los tenis de Mao. Yo soy Mao y el día de hoy es un día bastante especial. Tenemos un par de los más exclusivos. Ya sabes qué es. Vamos a verlo. Y bueno amigos, primero que nada quiero agradecer muchísimo a mis amigos de TronKicks. Estamos aquí en TronKicks y ya reconocen del video que les enseñé en la tienda. Si no, se los dejo aquí arriba. Pero bueno, les quiero agradecer bastante porque me dieron la oportunidad de enseñarles a ustedes este par. ¡Wow! Este es uno de los pares de Air Dior, como pueden observarlo. Se los voy a enseñar y es increíble. Es uno de los pares más exclusivos que han salido en toda la historia. Yo nunca pensé que tuviera tenido la oportunidad de tenerlo en mis manos, de verlo así en primera persona, enseñárselos a ustedes, ¿no? Compartirles mi experiencia, qué es lo que opinó el par, los detalles. Vamos a ver cada uno de esos detalles. Y bueno, empezando por la caja, ya desde ahí la experiencia empieza, la experiencia Dior. Si por alguna razón no sabes qué es Dior, Dior es de Christian Dior. Si lo has escuchado a lo mejor en una canción de reggaetón o algo por el estilo. Por esta ocasión, la marca Dior con Jordan Brand y Nike se unieron para crear una colaboración muy, muy especial. La experiencia empieza. Dior es una marca de lujo, es una marca cara, es una marca premium de muy, muy buena calidad. Y pues los Jordan ya sabemos los detalles de la marca, ¿no? Bueno, empezando, la caja no es tu típica caja de Jordan. Es una caja muy diferente, no es de cartón definitivamente, tiene una textura muy suavecita. Y es donde empieza la experiencia premium. De igual forma, se abre muy diferente a cualquier otra caja de sneakers que yo haya abierto. Inmediatamente la experiencia empieza con un sobre de Dior que te manda Christian Dior. Está aquí abajito. En esta cartita que nos está mandando Christian Dior no es una cartita de amor, definitivamente. Este, hasta puede ser todo lo contrario, depende de cómo lo veas. Pero tenemos el recibo. El recibo de la tienda directamente de Dior. Este es un recibo de un precio muy, muy, muy caro. Es el precio de retail más caro de toda la historia de Jordan, de toda la historia de Nike y de toda la historia de los sneakers. En este ambiente del streetwear, ¿verdad? El precio de retail fue de $2,000 dólares. La forma en la que salieron a la venta estos sneakers era una venta exclusiva para los clientes VIP de Dior. La gente que se gasta miles y miles de dólares en su marca les daban la oportunidad de tener acceso a la venta exclusiva de estos productos. Sin embargo, también abrieron espacio para una rifa para que todas las personas mortales como nosotros pudiéramos entrar a ella. Obviamente era demasiado complicado conseguirlo, literalmente era ganarte la lotería, ya que entraron más de 5 millones de personas a esta rifa. Y en total se produjeron 8,500 pares de la versión low y 8,500 pares de la versión high. Empezando tenemos las dust bags. Estas dust bags o cubre polvos, es muy común que vengan este tipo de bolsitas en pares muy muy exclusivos. Inclusive si tú compras de las marcas de las casas de moda en sus sneakers que no sean colaboraciones, la mayoría de las veces te incluyen esto, ¿no? Para que tú le des un poquito de cuidado. Son de una telita muy suavecita y tienen el branding de Air Dior, que es un detalle de la colaboración que a mí me gustó mucho. Es el típico Wings logo de Jordan, pero obviamente con el twist de Dior, ¿verdad? En vez de Air Jordan, Air Dior. Pasando ese detalle, tenemos posiblemente un papelito blanco, pero si lo ves contra luz tiene el logo de Dior por todos lados. Y llegamos a esto. Este es el primer par. Es un vistazo. Ahorita regresamos a él. Pero vamos a ver qué más tiene la caja. Yo sigo viendo aquí. Tenemos esto que es una parte muy curiosa. Al menos a mí nunca me ha tocado ver en el mundo de los streetwares, del streetwear, perdón, que vengan un set diferente de plantillas, pero esto está muy cool. Los tenis ya traen unas plantillas incluidas y esta es una diferente si la quieres cambiar. Tiene el texto de Dior en relieve. Tiene textura. No es impreso. Está muy, muy cool. Es, pues digo, es un detalle que tú no ves, que la gente no ve, pero puedes cambiarlo si es que así lo deseas. Tenemos también un listoncito de la marca Dior, también por todos lados. Muy bonito. Lo puedes usar también para, a lo mejor, amarrar las bolsitas, ponértelo de collar si quieres. No sé, no te juzgo. Tenemos obviamente el otro par, que igual ahorita regresamos a este. Y tenemos diferentes bolsitas. Tenemos esta primera bolsita que te incluye otro set de laces blancas, por si las quieres cambiar. Las que ya vienen son en color gris como el resto del tenis, pero tú los puedes cambiar a tu gusto. Y tenemos otras dos bolsitas iguales, que son del mismo material de las bolsas de polvo, pero estas incluyen unos, se les llaman hangtags. Si probablemente has comprado algún par de Jordan 4, Jordan 1, la edición Fearless de los Jordan tiene muchos hangtags. Este es uno de la marca Dior. Tenemos el primero, que es un Jumpman, como en un detallito cromado. Está cool. Si se lo quieres poner a tus sneakers, si lo quieres usar de llavero, como se te antoje. Y en la otra bolsita tenemos el otro, que es lo mismo, pero el Wings logo. El logo. Igual, cromado, con el mismo material que el otro. Está muy cool. Les digo, este logo a mí me encantó, la verdad. Y bueno, amigos, ya ahora sí, lo que estaban esperando, este par de Air Jordan 1. Esta es la versión Low, como lo pudieron haber notado ahorita que se los enseñé. Y igual salieron en 8,500 piezas, con la misma cantidad de producción que los High. Pero tienen un par de diferencias. Todos, esta colección de Dior y de Jordan, sale tanto la versión Low, la versión High, sale inclusive ropa, todo en piezas muy limitadas, todo con precios de retail muy elevados. Y obviamente, por ser un par tan exclusivo, por ser la primera vez que colabora una casa de modas con Air Jordan, con Jordan Brand, los precios de reventa son muy altos. Obviamente, como ya saben, depende de las tallas, pero oscilan entre los 8,500, 15,000 dólares, depende de dónde lo compres. Pero pues es el precio que estás pagando. No es un producto muy premium, es un producto muy exclusivo, es un producto de muy alta calidad. Está fabricado en Italia, a diferencia de la mayoría de los pares de Nike o de Jordan que están fabricados en Asia, a escalas de producción masiva. Este es un par que está hecho a mano, literalmente a mano, por los trabajadores de Dior, con cuero italiano, materiales de lo más premium. Literalmente, es los mejores materiales que yo he visto en un sneaker. No en un sneaker de Jordan, en un sneaker, lo que sea. Están muy cool. Tenemos muchísimos detalles. Aquí no vas a encontrar ninguna costura mal puesta, aquí no vas a encontrar ningún pedacito de pegamento que a veces le pasa a las fábricas de Nike por la cantidad masiva de producción. Este par se le puso muchísimo detalle a la hora de hacerlo. Y eso es algo muy, muy cool. Tenemos todo el upper en blanco, gris, con una piel, les digo, top, top calidad de lo que he visto. Un detalle que a mí personalmente me gusta muchísimo es el Soush que tenemos. Está como bordado en color negro con los detallitos del logo de Dior en todo de la parte interior del Soush. Está muy cool. Por ambos lados, obviamente. Un detalle que tiene la versión low que no tiene la versión high es en el talón. Tiene también otra vez el Winx logo de Dior. Esto a mí me gusta mucho, les digo, ese logo se me hizo muy, muy bien hecho. Y en la parte de arriba, si ya lo han notado, obviamente en sus Jordans que probablemente tienes uno en tu casa y lo estás viendo ahorita, viene el típico Nike Air. En este caso lo cambian por Dior Air. Igual, misma simbología de mezclar los nombres de Jordan y de Dior, ¿verdad? Y por último, un detalle que a mí me encanta y de hecho, si viste mi review del Air Force One React, que probablemente ya lo tengo subido en el canal, tiene el mismo tipo de suela, así que casi casi yo también tengo unos Dior logo. Es esta suela translúcida en color azul. La diferencia que tienen estos es que por dentro puedes apreciar tanto el logo de Dior como el logo, el Winx logo de Air Dior, de Air Dior, perdón, en la parte de abajo. Obviamente es un detalle que tú al caminar, si es que los usas, no lo vas a ver, nadie lo va a ver, pero está muy chido que esté hecho ahí y la suela translúcida en azul le ayuda bastante, aparte que queda súper bonito con el resto del offer. Es un color que combina bastante y la verdad es un detalle muy, muy chido en este par. Como les digo, este es un par bastante exclusivo. Este es un par que no toda la gente puede tener, que no toda la gente puede pagar, incluyéndome. No se preocupen, todos estamos en el mismo barco. Esta es la primera vez que una casa de modas colabora con Nike Jordan Brand. Antes, hace muchísimos años, desde todo el tiempo que tienen la cultura de los sneakers y el streetwear, pues realmente las casas de moda no volteaban a ver estas tendencias que nosotros tenemos manejando desde hace muchísimos años. No realmente las casas de moda, todos estos diseñadores nunca volteaban hacia acá. Gracias a todo el hype que ha estado creciendo en los últimos años, que la gente está más y más interesada, que la cultura está creciendo, es como se da esta colaboración y creo que es un paso bastante simbólico para que la cultura siga creciendo. El hecho de que una de las casas de moda más importantes de toda la historia, de toda la historia, no del mundo, o sea, de todo, de toda la existencia, esté volteando a Jordan y diga, ¿sabes qué? Vamos a hacer una colaboración juntos, acepto, vamos a hacerlo a mi manera y que lo hagan y que lo elaboren de esta manera tan bien hecha, con la exclusividad que caracteriza a Dior, con los materiales premium que caracterizan a Dior, le da una... ¡Wow! Es un paso muy, muy grande para la cultura de los sneakers. Si ustedes creían que todo esto iba a parar en un año, definitivamente olvídenlo. Esto es un paso muy importante y definitivamente vamos a seguir creciendo. Yo personalmente, si aunque tuviera el dinero para comprarlo, la verdad, no sé si tendría los que te platiqué para ponérmelos de diario, definitivamente, pero bueno, es algo que existe, hay gente que lo puede pagar y es gracias a esto que tenemos el mercado y este tipo de colaboraciones, ¿no? Si algún día tienen la oportunidad de verlo en persona, dense la vuelta, si algún amigo lo tiene, si alguna tienda los tiene, vayan a verlos, usen guantes cuando los vayan a tocar, no sean esa persona que queda con los dedos llenos de cheto y los embarra ahí en el Dior, por favor, no sean esa persona, pero definitivamente es un par que vale la pena ver, es un display piece bastante chido para quien pueda pagarlo o inclusive usarlo si es que también tienen el dinero para hacerlo, pero bueno amigos, díganme ustedes qué opinaron, definitivamente, reitero, les doy muchísimas gracias a mis amigos de TronKicks por dejarme venir a ver este par, les dejo obviamente sus links en la descripción, de hecho hice un video de su tienda, si quieren verlo se los dejo acá arriba en la tarjetita, échense la vuelta, son muy buena onda, si andan en Monterrey definitivamente tienen que visitar la tienda, pero bueno, si te gustó el contenido suscríbete, vienen neta muchísimas cosas más y es algo que se los digo en cada video, pero ya vieron, vienen muchas cosas más, entonces suscríbete para que no te pierdas nada, nos vemos en la siguiente, yo soy Mau, bye. Chau.